El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Minería de Venezuela, Jorge Roy, anunció el primer congreso de estructuras de acero que se va a realizar entre el 8 y 9 de noviembre aquí en Caracas. Roy señaló que la iniciativa pretende brindar un aporte a la comunidad profesional y técnica para la innovación. No se trata de vender productos, sino se trata de que lo que se haga de ahora en adelante con el acero se haga de acuerdo primero a las normas certificadas que existen en el mundo en el cual Venezuela tiene un rezago en su certificación. Gracias por ver el video.